El debut de Raúl Jiménez con el Wolverhampton no lo olvidará jamás. El delantero mexicano cortó la racha desde los 11 metros tras fallar un penalti en el amistoso ante el Bochum. Hasta el 22 de julio de 2018, Raúl Jiménez no había errado un penalti, 73 goles con clubes, entre ellos 19 de penal, no pudo llegar a los 20 sin haber errado. El mexicano se fue cedido al Wolverhampton, equipo con el que jugará en la Premier League, y ya ha podido gozar de sus primeros minutos, aunque no pudo ser protagonista en la primera victoria en un encuentro que acabó en 0-0. Fue en las semifinales de la H-Hotels Cup cuando Raúl Jiménez lanzó el peor penalti de su carrera, muy floja y al medio, Félix Dornbus frenó la trayectoria del balón con los pies e hizo que se cortara una racha de 19 goles en 19 penaltis. Final desafortunado en torneo con dos empates en los que la suerte se podría haber decantado de cualquier de los dos lados, sin embargo han sido buenos minutos de pretemporada para que los jugadores vayan cogiendo ritmo. www.pick.twitter.com.rmjzxf3cum. Wolfs Español. Arroba Wolfs Español. 22 de julio de 2018. En esta nota, Raúl Jiménez falla penal. Primera vez Wolverhampton. Partido amistoso. Música Música